hola soy lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo para pues como te diría yo para ahorrarte bastantes disgustos por lo menos esto es lo que me sucedió recientemente pero antes que nada un poquito por ponernos en antecedentes como te digo siempre una de las grandes ventajas que tiene neobim es precisamente que es perfectamente ajustable y personalizable de forma que lo puedes dejar exactamente según tú quieras lo puedes ajustar perfectamente a tus necesidades esto como te puedes imaginar tiene sus ventajas y sus inconvenientes la ventaja ya sabes pues que vas a poder añadir o configurar aquellas partes o aquellas herramientas que necesites para conseguir que tu flujo de trabajo sea óptimo pero como inconveniente tiene precisamente eso que tienes que añadir todos esos complementos esto no es nada nuevo esto también sucede en otros editores de código en otros editores de texto por ejemplo visual studio code en general pues si quieres trabajar o si quieres editar con determinados lenguajes de programación pues probablemente no los tengas o no puedas empezar desde cero vas a tener que realizar una serie de operaciones vas a tener que instalar una serie de complementos para que visual studio code sea perfecto para que visual studio code se adapte exactamente a tus necesidades pues exactamente lo mismo sucede con neobim pero desde límites o desde como te diría desde una posición completamente inferior tienes todavía una capa muy como te diría una capa mínima a partir de la que vas a partir esto quiere decir que vas a tener que añadir muchos más complementos y complementos que en otro momento podrías pensar que son imprescindibles como por ejemplo que te voy a contar que te voy a contar en este episodio en el que te voy a contar en este vídeo esto no quiere decir que con las características que trae de caja bim o neobim podrías solucionarlo de hecho precisamente esto que te voy a contar en este vídeo lo puedes hacer perfectamente con soluciones que vienen establecidas por defecto en bim puedes establecer un archivo de intercambio para bim de forma que conforme vayas escribiendo pues todo eso se vaya guardando esto con respecto al tema de lo que te voy a contar hoy pero igual que esto se pueden hacer con muchísimas otras cosas muchísimas otras cosas sin necesidad de instalar complementos sino simplemente con configurar con más detalle bim o neobim podrías conseguirlo pero yo me he tirado por la línea fácil yo he ido por el camino sencillo y en este sentido pues qué es lo que he hecho pues ir añadiendo determinados complementos para mejorar sensiblemente mi experiencia de usuario para que mi experiencia de usuario sea la mejor posible dicho esto y como te vengo contando en otros vídeos referentes a neobim actualmente neobim es mi editor por defecto mi editor por defecto para prácticamente todo tanto para los audios bueno los audios todavía no ya llegaremos pero lo que se refiere a les al guión del podcast incluso al texto que vas a encontrar las notas adjuntas del podcast que encontrarás en atareado punto es con respecto a todos los artículos que puedes encontrar también en atareado punto es también como parte de los vídeos incluso en lo que son tutoriales o incluso lo que son libros también los hago todos utilizando mark down en este caso en este lenguaje de sintaxis ligera y neobim esta combinación es perfecta para mí bueno pues como te digo esto lo hago a menudo y luego a menudo y hasta el momento no he utilizado el guardado que tiene por defecto neobim que podría haberlo utilizado bueno bim o neobim podría haberlo utilizado perfectamente pero hasta el momento siempre 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 que lo he utilizado ya sea porque soy muy torpe a la hora de realizar las configuraciones o por la razón que sea nunca me ha funcionado siempre que he ido a recuperarlo pues habían cosas que había perdido había cosas que no he conseguido recuperar así que no quería meterme en este jardín no quería meterme en este jardín pero y por eso precisamente no lo tengo instalado pero recientemente precisamente a raíz del episodio número 402 del podcast no perdón del 401 estaba preparando las notas del podcast para publicarlas en atareado punto es y se fue la luz pero no se fue la luz como aquel pero es que se fueron varias veces la luz fueron micro cortes pero suficiente estos micro cortes para que perdiera todo lo que estuviera estaba haciendo pero no solamente lo perdiera una vez sino que lo perdiera varias veces evidentemente como te puedes imaginar a la segunda o tercera vez decidí que eso no podía volver a suceder y busqué una solución busqué un complemento que se adaptara perfectamente a esto que se adaptara al auto guardado que me permitiera que conforme voy escribiendo se vaya guardando todo lo que voy haciendo que conforme voy modificando el texto se vaya guardando y de esta manera evitarme pues este desagradable esta desagradable situación en la que me puedo encontrar cuando pues eso cuando tengo prácticamente redactado en las notas de un podcast y me encuentro con que se va la luz y lo he perdido absolutamente así como te digo a me he traído este vídeo precisamente me he traído este complemento al vídeo a youtube que se llama autosave que es el que puedes ver aquí a mí bueno justo encima de mi cabeza este es autosave autosave como ves es un complemento implementado en lua como sabes esta es una de las grandes características que se ha traído neovim que los complementos actualmente la mayoría de los complementos que se están desarrollando se están haciendo en lua y te te proporciona pues eso una funcionalidad muy sencilla de lo que es el auto guardado de forma que conforme vas escribiendo conforme vas modificando el texto es que se vaya guardando puedes filtrar determinadas condiciones para establecer cuando quieres que se guarde un determinado archivo o cuando no quieres que se guarde entre las características que puedes encontrar de esta de este complemento de este complemento que se llama autosave está precisamente la posibilidad de guardar de forma automática el archivo en curso de establecer las condiciones que debe cumplir un determinado archivo para que se guarde para que se realice el auto guardado como puede ser que el tipo en función del tipo de archivo en función de que el archivo exista o no exista determinados eventos que van a hacer que se dispare que se produzca el auto guardado determinados como te digo yo enganches o enlaces de forma que cuando se vaya a hacer el auto guardado se realicen determinadas acciones y la posibilidad de activar y desactivar de forma relativamente sencilla este complemento decirte que y esto quiero que lo veas ahora este complemento no se actualiza desde hace pues unos ocho meses pero la verdad es que actualmente no necesito que se actualice para nada con esto funciona perfectamente hace falta new beam versión 05 y lo puedes instalar con packer utilizando esto ahora te enseñaré cómo lo tengo instalado y cómo lo tengo configurado la configuración es tan sencilla como esta ahora te enseñaré mi configuración para que veas cómo sé cómo lo tengo instalado y poco más bueno aquí tienes una de las cosas que te comentaba el auto save toggle que lo que te permite es que se habilite o se deshabilite el auto guardado o el auto save on y el auto save off que de la misma manera hace que el auto guardado se ponga en marcha con el auto save on o que se desactive con el auto save o la configuración general bueno pues es todo esto de aquí que ahora la veremos y las condiciones y luego tienes estos de los hooks que son todos los enganches que son aquellas cosas que quieres que se hagan cuando pues por ejemplo cuando se va a realizar el auto guardado antes de que se realice el auto guardado etcétera etcétera algunas recomendaciones dice por ejemplo que hay muchos otros complementos que pueden producir digamos interferencias en lo que se refiere a auto guardado bueno dicho esto voy a guardar por por ahora este archivo y vamos a abrir config en bin lua plugins y yo le he llamado auto save punto lua vale que he puesto vamos a ir un poco aquí a las opciones de configuración para que le pegues un vistazo he puesto enable es igual a true para que decirle que efectivamente este complemento va a estar en funcionamiento un mensaje que se va a ejecutar cada vez que se produzca el auto guardado que lo que dice es auto save guardado alas y te dice la hora la que es guardado en qué events que se corresponde con los eventos que van a hacer que se dispare precisamente el auto guardado en este caso es que al salir del insertado y cuando se produzca un cambio de texto condiciones que exista el archivo luego que el nombre del archivo no esté actualmente esto está vacío pero podría estar lleno de determinados complementos que el tipo de archivo no sea alguno de estos y que sea se pueda modificar estas son las condiciones bajo las cuales este complemento se puede o no se puede desarrollar y luego bueno pues que escriba todos los buffers yo le he puesto que no que es como viene por defecto que se limpie la línea de comandos y luego un tiempo para mejorar el desempeño bueno estos son básicamente los con las opciones que yo tengo habilitadas y que prácticamente se van a corresponder con las que vienen por aquí las que vienen por defecto he hecho algún cambio a ver pues prácticamente te diría que ninguno si esto del auto save que he puesto guardado alas simplemente para bueno para ponerlo en español y ya está esto como lo tengo enganchado bueno pues esto a ver esto lo tengo enganchado con config en edim y ni punto lúa esto lo tengo enganchado exactamente aquí en auto save yo tengo puesto en el init punto lúa el plugins auto save y luego en el packer config en edim lúa plugins packer y en packer y en packer simplemente auto save simplemente tengo puesto esto ya ves súper sencillo de configurar pero no solamente es súper sencillo de configurar sino lo que es más importante a partir de aquí ya vivo más tranquilo porque todo el tema del auto guardado ya se ya se encarga auto save de realizar esta operación la verdad es que es una lástima que no lo tuviera antes porque yo creo que una de las operaciones una de las cuestiones más tediosas con las que te puedes enfrentar sin lugar a dudas pero sin lugar a dudas es volver a escribir algo tener que escribir algo por segunda vez es algo realmente tedioso que sí que vas más rápido que tienes más o menos la idea en la cabeza pero es muy tedioso y yo es algo con la que realmente no me quiero enfrentar así que nada aquí lo ves decirte para terminar que todo esto lo puedes encontrar en mis dos files de manera que no hace falta que pares el vídeo y estés buscando todo este tipo de configuración sino que directamente en github barra atareado barra dos files lo puedes encontrar y nada más aquí lo dejamos y ya nos vemos en un siguiente vídeo sobre archivos para bueno sobre complementos para configurar y dejar neobin perfectamente funcional un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego